La industria de los videojuegos crece a la par que la tecnología y hoy podrías muy fácilmente encauzar a tus hijos a que practicaran este deporte que hoy es oficial y con el cual podrían ganar mucho dinero. Así es que quédate conmigo y descubre el futuro de esta multimillonaria industria de los videojuegos. Hoy en día los videojuegos son considerados un deporte electrónico oficial, un deporte como cualquier otro, llamado eSports, en este caso practicado por millones de personas. Las ligas más importantes para jugar videojuegos en México son la LMB, la Liga Mexicana de Videojuegos, la FEMES, la Federación Mexicana de eSports y Xataca, México. Cada federación tiene sus propios torneos de videojuegos. Un gamer aquí en México puede ganar entre 20 y 30 mil pesos mexicanos al mes, superando por mucho a 9 de 10 carreras profesionales mejor pagadas en nuestro país. La población gamer en México es la número 12 a nivel mundial, con 72.5 millones de jugadores de videojuegos en el país, los cuales generaron en 2019 32 mil 175 millones de pesos, según The Competitive Intelligence Unit. En México se creó el primer centro de entrenamiento para videojugadores del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, pasando por los famosos torneos de eSports de la Universidad de Anáhuac. A nivel mundial, la industria de los deportes electrónicos alcanzó un valor de 1.100 millones de dólares, según el economista. La audiencia global de los eSports son 453.8 millones de personas. La mayoría se encuentra entre China, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur. Se anticipa que China tendrá una participación de mercado significativa en el mundo de eSports debido a la popularidad de los deportes electrónicos entre los jóvenes y el apoyo gubernamental a este tipo de deporte en especial. Se espera que el mercado de eSports registre un crecimiento del 20% del 2020 al 2025, según el Foro Económico Mundial. El mundo de los videojuegos tiene un canal de streaming llamado Twitch, propiedad de Amazon, el cual cuenta con 43 millones de participantes al mes. Y aquí te pregunto, ¿cuál crees que sea el futuro de los videojuegos? Un adelanto se pudo ver en el CES de Las Vegas con la empresa británica BrainCo, la cual presentó una interfaz para controlar los videojuegos... ...con la mente. Por otra parte, se presentó un traje llamado Tesla Suit, el cual permite al jugador sentir la temperatura ambiente del juego, así como el impacto de la lluvia o del viento en el cuerpo, además de controlar el rango de sensaciones entre suave, fuerte y extra fuerte para que podamos sentir al máximo el juego. Muy similar a la película de Steven Spielberg, Ready Player One. Te recomiendo verla. Estamos presenciando el crecimiento exponencial de una empresa que permitirá a mucha gente ganar cuantiosos ingresos. Mientras tanto, los videojuegos llegarán a las Olimpiadas de Tokio 2021 como un deporte oficial. Si te gustó este contenido, compártelo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales, porque recuerda que el futuro no existe. Lo creamos hoy. ¡Gracias!